¡Crabioto se queda! El técnico argentino continuará al mando del elenco Pita, así lo confirmó el Club Wilense ayer a través de un comunicado, desmintiendo así los rumores sobre la salida del estratega a otro equipo colombiano. Sí, primero agradecido por el hecho de que existe la continuidad de parte del club. Sí han aparecido ofertas, pero bueno, uno quiere estar tranquilo en el lugar que uno se siente cómodo, feliz, así que me han tratado muy bien. Y bueno, a trabajar duro otra vez, si no sabemos todavía con qué plantel vamos a contar, a trabajar sobre lo mismo, a que vengan, la cantidad de refuerzos que vengan, que tienen que ser lo justo y necesario y que puedan rendir de la mejor manera. Así que bueno, todavía nos queda trabajo mucho y pendiente. Sin duda es una grata noticia para la afición a Uri Verde, que esta temporada volvió a soñar con la estrella Pita. El profe realizó una campaña impecable con los Wilenses, clasificando a los play-off luego de sumar 30 puntos en la fase de todos contra todos, siendo cabeza de serie, llegando a cuartos de final y vencer a Patriotas, encontrándose en semifinales con Atlético Nacional, cayendo desde el punto de penal. Junto a Cravioto estará como asistente técnico Paulo Alejandro Vide y el preparador físico Gustavo Alberto Pérez. El técnico partirá hoy a Tierras Argentinas a descansar, sin embargo, el equipo iniciará pretemporada el próximo 20 de junio. La pretemporada va a ser también exigente, necesitamos trabajar, sí, ya los jugadores se fueron de descanso, los que van a venir se sumarán y planificar todo con el profe, con Pablo, para que podamos hacer otro buen año, que es lo que necesita el glutamé. Por último, Cravioto envió un mensaje a toda la hinchada que siempre ha estado ahí alentando y fortaleciendo el proceso del equipo. Sí, agradecerle también, siempre tratamos de entregar lo máximo, a veces podemos darle también al entregar lo máximo, entregarle el resultado, que es lo más importante. Pero bueno, la gente entendió también que fue un equipo que metió, que tuvo corazón, que creo que es lo que más le interesa al hincha, que el jugador tenga corazón y que defienda esta camiseta. Así que agradecido por el apoyo, sabemos que es complicado ir a nuestro estadio, pero bueno, ojalá los gobernantes puedan hacer algo para que pronto podamos tener un estadio como se merece el Huila, y que pueda ir la gente a la cancha y podamos jugar una semifinal o una final y poder dar la vuelta en nuestra cancha. El entrenador argentino deberá igualar o superar los logros obtenidos durante este semestre. El mismo puso la vara muy alta, ahora deberá responder a la confianza puesta en él nuevamente. El club y la afición esperan ver un Atlético Huila campeón de la Liga Águila y así conseguir la primera estrella de la historia.